¡Qué bonito es el sol de mañana al regreso de la capital! ¡Ay, qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por entre el trigal! ¡Ya se ve la barranca y el puente y mi perro me viene a encontrar! ¡El arado se queda pendiente porque ya los bueyes no quieren jalar! ¡La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el trigal! ¡En el fondo se ve el arroyito que todas las tardes me suele arrullar! ¡Ya se ve la barranca y el puente! ¡Y mi perro me viene a encontrar! ¡El arado se queda pendiente porque ya los bueyes no quieren jalar! ¡La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el trigal! ¡En el fondo se ve el arroyito que todas las tardes me suele arrullar! ¡La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el trigal! ¡En el fondo se ve el arroyito que todas las tardes me suele arrullar! ¡La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el trigal! ¡La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el trigal! ¡La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el trigal!